La vida está llena de momentos. Un paseo en el parque con la familia. Un encuentro de grandes amigos en el skatepark. La alegría de ver a tus hijos divertirse. Tu encuentro con el amor en un lugar seguro. En el Gobierno de la Gente te queremos feliz. Por eso transformamos el nuevo Parque La Loma. Un espacio digno y lleno de diversión para todos los Nayaritas. ¡Vívelo! ¡Te va a encantar! Este es nuestro estado, nuestro futuro. ¡Ahora sí, Nayarit! Gobierno de la Gente.